Bueno amigos, no nos vamos a ir sin curar a doña Chela porque sí, está bastante enferma. Y le voy a hacer vinagre para ponerle unos vienzos en el estómago, hacerle unos vienzos en sus pilas. Ah, tiene como hojitas. Sí. ¿El vinagre? No. Ah, el agua. El agua. Dios primero. Saber que le echaría a mi madre. Es que se los va a hacer todo. Porque creo que cuando tuve mis pies hinchados, le voy a contar a los amigos que tal vez están pasando un momento de eso también. Y yo le dije a David, mira aquí pasamos en una caiba donde había monte. Y corté un malojo chichiquí y lo corté con este monte de chalchupa. Y me hice lienzos. Y me subaba mi canilla, me la ensoldaba bien. Mischa se encargaba de subarme mi canilla como dice. Y Dios primero se me bajó mi canilla. Pues ahora en el nombre de Dios vamos a curar a la baña chila. En el nombre de Dios vamos a curar a la baña chila. Pasemos adelante my friends. Luces encendidas. Y no ha soltado la silla Juanito. No ha soltado. Mischa. Ven, no la ha soltado. No, él no la suelta y mira que, él piensa que se la vamos a curar. Bueno, doña chila. Bueno, doña chila. Buena, doña chila. Buena, doña chila. Cuidado de que eso tenga. Y eso le da frío a la bechera. El agua. La planta de los pies los tiene bien el agua. La planta de los pies los tiene el agua. Y dígame para qué sirve la vinagera y qué beneficios tiene. Ay, ayuda mucho. Ahorita debería echarle en la cabeza. Aquí lo voy a echarle más en el trato. Está caliente, ¿qué no sé? Puedo, puedo. Pero caliente, rapidito. Rapidito lo calentó, ah. Sí. Dos veces por día, ¿verdad? Es cada doce horas. Ah. Dos. Dos. Dos carabes. Dos carabes. No. Escapo. ¿Y el carabes? ¿Y el carabes? Un carabes. Un carabes. Un carabes. Un carabes. Sí. Sí. Primero adiós con eso se le va... Se le va a bajar la pali. Sí. No es fiebre, sino que es como Fuego Entonces, ahí le decís a doña Mayra O yo le voy a decir, le voy a mandar un mensaje Que la venga a inyectar Pero será que se puede, digo yo Nervios Pero doña Mayra sabe Doña Mayra sabe Y ella sabe Si se puede o no se puede Porque ella prácticamente Ella es la que Es la que hace el servicio Como que fuera doctora Acá Porque a la mayoría de personas Como enfermera Es como la enfermera de acá De este pueblecito De esta aldeita Juanito es contento Pero ahí está doña Mayra Doña Chela Y Juanito no sabe Qué es lo que está pasando No suelta su silla Me la llevo Juanito ¿Me llevo la silla? ¿Me llevo la silla? ¿Me llevo la silla? ¿Me llevo la silla? Yo la jalo Yo la jalo Él la agarra tú ¿Me llevo la silla? ¿Está listo? Sí Pero vaya que se deja cortar el pelo Y se dejó cortar el pelo Doña Chela No brincó No brincó Pero no le duele su cabeza Si le pone taquita ahí En el nombre de Dios Con eso se la va a quitar Con eso se la va a quitar Y que el niño ahí Y el muchacho Le estén cambiando ahí Pero que eso absorba No siente fresco Pero vaya más que una panza Tiene más caliente Explícale ahí A él Porque ahí te va a quedar el vinagre Entonces eso lo va a calentar Un poquito el agua Y le echen el vinagre Y le echen un poquito en el sal Quiere tibiecito Eso también es bueno Para los bebés Para bajar la piedra Si tiene un golpe También es bueno Eso de potasio es duro Porque se aguada el cuerpo Pero dice que la cáscara De plátano verde Así que Amamos pues el bol Se está comiendo Su silla Y el almuerzo Le dio a él Sí Y su lachita Como de un vaso Un vaso Un vaso Un vaso ¿Ah? Dice que la vincheta ¿Qué pasa? ¿Me da como trilleta? ¿Así? 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 ¿Dónde está? Esos rodillas. Triste porque en la noche lo más duro, ¿eh? No, 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 no. ¿Y aquí para alumbrar aquí con cadera? No, ten en la tienda. Ah, bueno. Pues sí. ¿Vaya mente ya que no ha de ser perrequente? ¿Por qué ya tuviera su esposo? Sí. ¿No hay duda? Sí, tampoco una hija, porque... ¿Hija? Porque ella mira a su madrecita cerca, mira a su papá, todavía va a pegar otra. ¿Mamá ya no tiene usted? Ya, no, 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 no. Bueno, bueno, no, 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 no Mejor que descanse Aguadita Pero ya sintió alivio Me imagino ¿Cómo siente el olio en el cielo? ¿Cómo siente fresco? Sí Me siento mis panillas Ajá Me acuerdo que una mujer llegó a la casa de mamá Del potasio Lo mismo que decía Que cuando ella caminaba Fuego sentía Y la piña creo que si no estoy mal El plátano No, pero decía que se Con jugo de piña si no estoy mal Decía ella Pero si alguna persona Le pedimos de favor que nos comenten Que comenten ahí Y que digan algún remedio Lo vemos mañana O cuando Ajá O cuando ya han comentado ¿Verdad? Que es lo que saben Ajá Y si tienen alguna ayuda Pues Los que pueden ayudar Con sus comentarios Ahí comenten Y los que pueden Ayudar con algo Ayudar con medicina O algo Aunque sea Para comer Para que coman los Los muchachos acá Porque nosotros No podemos Abarcar eso Es demasiado Entonces Nosotros venimos desde allá Entonces Por eso Pagando el viaje Y todo Nosotros 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 Podemos Venir ¿Verdad? Dejar Lo que ellos Tenían Y los que ellos Dí Pidan Bueno Entonces Muchas gracias Vamos a venir Vamos a ver los plátanos Y hacerle el agüita Este que me contaba Una A esa Que el agua Mejor si es así Camagua No muy maduro No que el camaguito Es bueno El agüita De plátano Entonces Bendiciones Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias